¿Ven esto que está acá? Se llama... ¡Alegría! ¡Euphoria! ¡Adrenalina! Se llama sentirse vivo Ese placer de pasearte los problemas Cuando apareces frente a ti Se llama... Ay, no sé... ¡Hola, hola! ¡Sí! ¡Ay! ¡Pero esto que está aquí! ¡Adrenalina! ¡Adrenalina! ¡Energía! ¡Éxtasis! Es sentirse vivo Es estar bien Pero no estar bien Porque lo tienes todo Al contrario Pero te falta todo Por lo mismo Tienes toda esa energía Para seguir adelante Y no porque en el futuro Próximo se encontrará No Es porque descubriste Que lo más valioso Está en el camino En el camino Al avanzar En conseguirlo En llegar a ello Cada paso es falso Cada paso Acertado Cada hecho de moverte De probar De comprobar De vivir Básicamente Cuando eres consciente Que estás vivo Empiezas a vivir Y déjate sobrevivir Y déjate sobrevivir Nos han enseñado A sobrevivir A conseguir las cosas Necesarias Para mantener Nuestra subsistencia Y darnos ciertos Lujos estandarizados Para poder Sentirnos Vivos Yo lo que sé En este momento Es que este es mi tercer día Consecutivo Con esa adrenalina Y esa euforia De Eh 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 Y como no El mundo es nuestro Y este es el momento No queremos jugar juegos Que otros han creado Eso ya no sirve Ya no va Con oxidadas reglas Ya sabemos Que la vida es nuestra No hemos empoderado De ellas Y no estamos dispuestos A tranzarlas Si es que no hay Un objetivo Un principio Algo Que mejore El mundo en el que existimos Si eso no existe Si no hay un objetivo En sí ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? ¿A avanzar? ¿Tener experiencia? ¿Mejorar tu currículum? ¡Nie! Esas cosas ya No funcionan Estoy bajando Porque me asalté Tranquilamente Quizás debería seguir haciendo Lo que estaba haciendo Así ¡Uh! ¡Uh! Porque si yo no me lo compro ¿Quién me lo compra? La vida es un puto juego Y hay que saber jugarlo a ganador El problema es que cuando no tienes claras Cuáles son las reglas para seguir O cuál es la estructura ¿Cómo puedes perder la vida Intentando comprenderla? O puedes avanzar en ella E ir comprendiendo de hacer el camino La vida es un juego Ya no les compramos El mundo es nuestro Lo estamos haciendo Estamos borrando lo que viene de antaño Esas reglas que ya imperaron Viejos tiempos Que no son nuestros Que no queremos Que no soñamos Ya no nos engrupen No les compramos Esto es nuestro Ahorita es el momento Es el momento Es el momento de nuestro juego De jugar lo que soñamos Lo que planeamos Teléfono ¿Algo? ¿Hola? ¿Renunciaste? ¡Woohoo! Está bien, po Hay que vaciárselo nomás Así es el mundo No queremos jugar sus juegos Ya no nos engrupen No les compramos Suscríbete Adiós